Debido al incremento de casos positivos de COVID-19 en el país, el gobierno central aumentó las medidas sanitarias para evitar su propagación. No obstante, se reaperturó la economía de forma gradual, por lo que varias empresas que forman parte de la fase 1 de la misma iniciativa para generar ingresos monetarios dieron inicio a sus labores. Tal es el caso de la planta de empaques flexibles a termo-eco-encogibles, que han incorporado medidas de bioseguridad como ha sido recomendado por autoridades de gobierno. Lo que estamos haciendo como gobierno es una serie de visitas a empresas, primero, para evaluar cuáles son sus proyecciones a futuro, discutir temas de reconversión de las mismas empresas a futuro, ya sea entrando en una nueva normalidad o incluso también proyectando cosas de crecimiento o impactos que puedan tener también sobre otras empresas o rubros colaterales a ellos. Varios cambios se aplicaron en la empresa para obtener un resultado positivo en medio de la adversidad. Durante el recorrido quedó en evidencia el compromiso de la institución por salvaguardar la salud de sus empleados y seguir brindando a la brevedad posible sus productos. Lo que hemos evaluado ahora y lo que hemos estado nosotros discutiendo este día es no solo lo que hace la empresa como tal y ciertas reconversiones que han tenido que hacer debido al COVID, sino también a partir de eso cuáles son las nuevas transformaciones que se tienen proyectadas para la búsqueda de nuevos negocios. Lo fundamental es poder avanzar en materia económica, específicamente de la mano con las fases que el gobierno va autorizando para disminuir el índice de contagios y propagación de la pandemia en el territorio salvadoreño. Estamos en termo encogibles para ver también qué formatos se pueden transformar llegando hacia ciertos negocios donde todavía hay dudas de cómo manejarse y donde aquí existe la experiencia y ver de qué manera eso lo trasladamos también a otras industrias, otras empresas, otras fases, otro tipo de recomendaciones para que todos vayamos al unísono pudiéndonos adaptar a esto. No olvide que debe aplicar todos los protocolos sanitarios. De esta manera se protege usted y protege a los suyos. Informó para Punto Noticias, Wendy Rodríguez.